El 24 de julio de 2020, y siendo las 10 con 5 minutos, iniciamos Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente. Les recordamos que esto es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quien retransmite Frente Radiosa para la Comunidad Migrante en Estados Unidos. También a Rony por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio. Asedio y proscripción. ¿Queda democracia en Ecuador y Bolivia? Para conversar sobre este tema, esta tarde contamos con la presencia de Guillaume Long, ex canciller del Ecuador, y Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia, a quienes agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Ya viejo y largamente destatinado queda aquel concepto de nuevas derechas, para dar cuenta del retorno del neoliberalismo al control de los gobiernos nacionales en varios de los países de la región. Y es que no solo no sostuvieron la acción pública orientada a asegurar los procesos de inclusión social, sino que se han dedicado a poner en jaque a las instituciones de la democracia liberal que, supuestamente, venían a rescatar de las manos de los sucios populismos autoritarios. En Ecuador, un nuevo intento de proscribir al correísmo avanza a golpe de argucios legales y amenazas cruzadas. Por presión del Contralgeneral del Estado, el pasado 19 de julio, el Consejo Nacional Electoral decidió suspender la inscripción de Fuerza Compromiso Social, obstaculizando su participación en las elecciones presidenciales de 2021. Mientras que en Bolivia, luego del golpe de Estado impulsado por la OEA, coronado por las Fuerzas Armadas y legitimado por diversas fuerzas políticas antimasistas, el régimen de facto avanza sobre el movimiento socialismo. El pasado 22 de julio, el Tribunal Supremo Electoral Boliviano admitió una denuncia presentada por la Alianza Política Juntos para inhabilitar a su candidato presidencial, Luis Darce, por la publicación de una encuesta. Pero tales hechos no solo parecen dar cuenta de la vulneración de las reglas de la competencia electoral y el manejo de cronogramas a su antojo para evitar que las fuerzas progresistas vuelvan al gobierno con una agenda tendiente a gobernar las fuerzas del mercado. Ambos regímenes parecen avanzar hacia la anulación absoluta de los actores políticos que, con mayor o menor radicalidad, con mayor o menor acierto, afectaron los intereses de las élites y ofrecieron una alternativa de ordenamiento socioeconómico distinta a la del capitalismo neoliberal. La persecución vía judicialización de sus liderazgos, el encarcelamiento y exilio de sus dirigentes, el asedio y uso de la fuerza desplegada contra sus militantes, parecen ser indicadores de aquello. ¿Estamos en condiciones de decir entonces que la democracia no solo peligra por la ruptura de instituciones liberales y republicanas, sino también porque se intenta desarticular a los sujetos que ofrecieron una alternativa palpable frente a la sentencia tacheriana? De estar en lo cierto, esto parecería indicar que el neoliberalismo presenta una faceta democrática solo cuando no identifica competencia. Si la versión neoliberal del capital se abrió paso a fuerza de genocidio en el cono sur, antes que incluso en el norte global, ¿su vertiente tardía apuesta también a la eliminación política de sus reales adversarios para sentenciar el fin de la historia? De esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Frente Radiosa. Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Pichincha Universal. Si es que en efecto no estamos frente a unas nuevas derechas, ¿cómo caracterizar a los gobiernos de Moreno en Ecuador y Áñez en Bolivia? ¿A qué bloque de poder e intereses representan? Comenzamos contigo, Guillaume. Gracias por tu presencia. ¿Cómo describirías las redes de sustentación política del gobierno de Moreno? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar junto a ustedes, junto a Adriana, una querida amiga. Bueno, en un momento muy difícil para América Latina y para Ecuador y para Bolivia, países que se parecen hace rato, pero que se están pareciendo mucho en estos días. Yo creo que lo que estamos viviendo en América Latina y quizás con particular énfasis en Bolivia y en Ecuador es algo que podríamos denominar autoritarismo neoliberal. Ha habido autoritarismo que no era neoliberal en los 60s y 70s, el viejo autoritarismo militar, con algunas excepciones, porque el neoliberalismo también lo introdujeron los militares, en especial en Chile, y luego los argentinos del 76 en adelante, pero también hubo, digamos, desarrollismo militar, quizás fue la tónica principal durante los 60s y 70s. Cuando llegaron los 80s, la mayoría de nuestros países en América Latina se democratizaron y fue muy positivo el regreso a los derechos civiles y políticos. En su gran mayoría de los países hubo avances importantes en cuanto a la protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos, pero en cuanto a derechos económicos y sociales, vimos que las siguientes dos décadas, los 80s y los 90s, fueron años de gran retroceso y de avance del neoliberalismo, con retroceso en los indicadores sociales, con el avance de la pobreza, y sobre todo de la gran enfermedad latinoamericana que es la desigualdad. Hoy parece que hemos reunido, digamos, lo peor de ambas épocas, el autoritarismo de los 60s y 70s, que ya no es militar, pero que de alguna manera es aún más perverso, porque es un autoritarismo con un patín pseudo-constitucionalista, con algunas formas de la democracia, pero con una cooptación total por parte de las élites de la institucionalidad, de los sistemas de control de los estados y del sistema, digamos, de la función judicial. Por un lado, y por otro lado, un neoliberalismo que avanza, yo diría, con mayor agresividad, incluso que en los años más oscuros de la década del 90, cuando se asienta con mucha fuerza la hegemonía neoliberal. Y aprovechándose, además, de estos tiempos de pandemia, para asentar ambas cosas, el autoritarismo con sus estados de excepción, con sus estados de emergencia, con sus proscripciones, con su anulación de elecciones, como lo estamos viviendo ya en Bolivia y como también existe todavía esa amenaza en el Ecuador, y con su lawfare, con su persecución política, judicial, a los liderazgos de los movimientos progresistas, por un lado, y por otro lado, también, el neoliberalismo avanza frente a, digamos, un pueblo que está desmovilizado, que está en el ámbito privado, ya no en el ámbito público, como consecuencia de la pandemia, del distanciamiento social, el aislamiento y las diferentes medidas que sin duda también hay que precautelar para que no haya un rebrote infeccioso. Entonces, se aprovechan de la pandemia para profundizar este modelo de autoritarismo neoliberal. Es una verdadera tragedia y creo que Ecuador y Bolivia se parecen muchísimo en ese sentido. Tendré la oportunidad, por supuesto, de hablar más de Ecuador, pero creo que es importante insistir en estas similitudes. Gracias, Guillaume. Adriana, gracias nuevamente por tu participación en el programa. ¿Cómo describir al gobierno de facto de Añez tras el golpe de Estado de hace casi un año? ¿Quiénes la sostienen? ¿Qué intereses están detrás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias también por abrir el espacio. A Isabel, Yura, y también encantada nuevamente de encontrarme con Guillaume. A ver, creo que primero hay que ver, hay que evaluar el carácter a partir del cual intentan retomar el poder del Estado luego de una década progresista en América Latina, y cuáles son los mecanismos a los cuales han apelado. En un principio hablábamos de intentos de golpe de Estado que en algunos casos no se materializaron, hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia en 2008, pero que fueron inmediatamente neutralizados, con alcances efectivos, por ejemplo, en el caso de Honduras, materializado también en el Paraguay, un golpe parlamentario en el Brasil, finalmente también en Bolivia, un golpe de Estado violento que fuerza la renuncia del presidente Evo Morales. Y además creo que es importante resaltar que la articulación del golpe de Estado en Bolivia resultó particular porque contó con un nivel de movilización efectivo de ciudadanos en las calles que creían que estaban defendiendo la democracia. Y sin embargo, con esto intenta maquillarse un golpe de Estado que en los hechos terminó con una solicitud de las Fuerzas Armadas, del comandante de las Fuerzas Armadas, pidiendo la renuncia de Evo Morales. El amotinamiento en los nueve departamentos de la policía, la destrucción y la quema de las instalaciones de los tribunales electorales departamentales en cinco de nueve departamentos, la persecución, el acoso sistemático, no solamente a dirigentes del movimiento al socialismo, sino también a autoridades locales y nacionales. En el caso del presidente Evo Morales, destruyeron su domicilio, le quemaron la casa a su hermana. Del presidente de la Cámara de Diputados, también lo mismo, le quemaron su domicilio, secuestraron a su hermano y lo torturaron durante horas. Dirigentes a los cuales le secuestraron sus familiares en diferentes ciudades y los obligaron a renunciar también a las dirigencias. O uno de los casos más emblemáticos que tuvimos, que fue la alcaldesa de Vinto, a quien secuestraron desde su oficina y la obligaron a caminar descalza, le cortaron el pelo y la retuvieron y la tuvieron retenida durante más de tres o cuatro horas, con la imposibilidad de que la policía pueda siquiera aproximarse a ella para rescatarla. Todos esos hechos, hasta el momento, continúan en la absoluta impunidad. No existe un solo proceso de investigación abierto. A partir de la renuncia del presidente Morales, producto de todas estas presiones, producto de un inminente derramamiento de sangre y la ruptura de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, creo que es importante abordar también cómo se reafirma el golpe de Estado. Y se reafirma sobre la base de constituir básicamente un periodo de impunidad para las Fuerzas Armadas, de modo tal que las acciones que desplieguen de forma conjunta con la policía para contener las movilizaciones sociales, producto de la crisis social y política, deriva en más de 30 muertos, y eso lo remite en un informe a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las Fuerzas Armadas abren fuego contra ciudadanos movilizados. Y eso abre un tiempo de prácticamente estigmatización de los movimientos sociales, criminalización de la pobreza, persecución jurídica y política, también a los dirigentes y actores políticos que se mantuvieron en territorio boliviano, abrir una persecución judicial abierta contra nuestro compañero Evo Morales, e intentar hoy la proscripción de la sigla del movimiento al socialismo y el cambio por tercera vez de la fecha de elecciones. ¿Con qué sectores cuentan? Bueno, con los sectores movilizados y conservadores que promovieron el golpe de Estado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de una parte de las Fuerzas Armadas, una parte también de las Fuerzas Policiales, con una extrema derecha particularmente territorializada en el Departamento de Santa Cruz, pero con una voluntad latente de generar espacios y tiempos de confidencia, derivar en enfrentamientos ciudadanos nuevamente. Entonces, eso inicialmente. Muchas gracias. Creo que ambos nos han dado una muy buena primera imagen sobre esta suerte de autoritarismo neoliberal que se cierne en ambos países, pero que también acecha a la región en su conjunto, tal vez muy violento. En ese sentido, sabemos que tanto Moreno como Año son apenas las caras visibles de la debacle, pero finalmente hay una base de sustentación política que lo sostiene. Entonces, por ejemplo, Moreno tiene apenas 9% de credibilidad y ninguna voluntad de ser candidato en el 2021, mientras que Año, por otro lado, ha estado más de como dos meses estancada en el 13% de intención de voto. Entonces, en ese sentido, quisiéramos preguntarles, ¿qué poderes o actores se benefician con esta constante modificación de los cronogramas electorales y la proscripción de movimientos políticos? Vamos contigo, Guillermo. Yo creo que la constelación de élites tradicionales en general, en América Latina en este momento están tratando de ser borrón y cuenta nueva, después de, como decía Adriana, 10 años de progresismo, hay un claro intento de regresar, digamos, un estatus quo ante. Va a depender de los países en Ecuador, hay una alianza muy fuerte entre el sector exportador e importador, el capital financiero especulativo, que también tiene muchos vínculos con el capital transnacional. Muy interesante mirar que hay todo ese debate en Ecuador sobre quiénes son los tenedores de nuestros bonos. Bueno, son probablemente en gran medida los propios ecuatorianos. Entonces, hay, digamos, toda una inserción de nuestra banca, la banca ecuatoriana, en el exterior, en paraísos fiscales, en los Estados Unidos, y una suerte de nexo perverso e incestuoso entre actores supuestamente extranjeros y actores supuestamente nacionales, como muchas veces son lo mismo. Y lo mismo aplica para inversión directa, que sabemos que la mayor, digamos, la inversión extranjera, la principal fuente de inversión extranjera es, en realidad, inversión ecuatoriana, disfrazada de inversión extranjera, fruto también en parte de la evasión fiscal, y que llega con incentivos fiscales, evade impuestos, pero luego se reinvierte el Ecuador con incentivos fiscales. Es decir, todos estos actores que se beneficiaron, que se perjudicaron tremendamente del marco regulatorio que impuso la Revolución Ciudadana, de las reglas, llámese como quieran, ¿no? Yo creo que en muchos casos no llegaron a ser reglas, que no se aproximaron nuestras reglas al socialismo. Eran muchas veces, y de hecho, una parte de la izquierda nos criticó mucho por eso, era en gran medida una modernización del capitalismo para que seamos un país menos feudal, con mayor regulaciones, con un contrato social más fortalecido, tratando de reducir, digamos, las desigualdades tan obscenas y patentes que vive aún lastimosamente nuestra región y nuestro país. Entonces, ahí hay una serie de actores que tienen nostalgia de, digamos, esta ausencia de contrato social, este estado de naturaleza loquiano, le llamo yo, pero bueno, una suerte de anarquía que era bastante pacífica, porque el Ecuador no ha sido políticamente una sociedad violenta, pero que era parainstitucional, un estado casi fallido, sin mucha violencia, la mayoría de los estados fallidos tienen violencia, el nuestro no, pero un estado casi fallido, por supuesto en beneficio de quienes detienen el poder o detentan el poder y perjudicando a los que obviamente carecen de poder. Ahí hay diferentes actores, pero fundamentalmente actores que no han entendido que para que este modelo tan problemático que es el capitalismo pueda ser medianamente sostenible, porque incluso yo diría que en el largo plazo podríamos cuestionar la misma sostenibilidad del sistema en sí, pero para que sea medianamente sostenible, tienen que ceder, eso es lo que entendieron las élites del norte, europeas y norteamericanas, en la década de los 30 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los tremendos sacrificios de la Segunda Guerra Mundial, las élites europeas, bueno, cedieron un poco el capital frente al trabajo para que sea medianamente sostenible, porque si no sabían que iba a ser inestable políticamente, y de ahí viene de Ecuador, antes de la Revolución Ciudadana éramos uno de los países más inestables de la región y del mundo, siete presidentes en diez años, y Bolivia algo parecido también, Ecuador y Bolivia eran de los países más inestables de la región, hasta que llegaron nuestros proyectos políticos y le dotaron de cierta estabilidad política y estabilidad democrática a nuestros países, por supuesto redistribuyendo derechos, redistribuyendo renta, redistribuyendo poder, que es la única forma de generar sistemas que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ahí hay una alianza, yo diría, de varios actores, sobre todo el capital financiero, pero también una alianza con sectores agroexportadores, y por supuesto, los medios de comunicación, que tienen un vínculo muy fuerte, tradicionalmente en el Ecuador y en otros países de América Latina, con el capital financiero, con la banca. En el Ecuador, cuando llegamos nosotros al poder en el 2007, creo que de cinco canales de televisión que había, de los nacionales, cuatro eran propiedad de los bancos. Increíble, hasta tuvimos que hacer un referéndum en el 2011, prohibiendo que el capital financiero, que los bancos sean, y los banqueros sean dueños de capitales, de medios de comunicación, perdón, pero encontraron la forma a través de testaferros y otros actores de eludir algunas de las cosas que había decidido el pueblo ecuatoriano por medio del referéndum. Entonces, es esa la constelación, lastimosamente, la conclusión que nos lleva es que nuestras élites latinoamericanas siguen siendo muy premodernas, siguen prefiriendo fundamentalmente la desigualdad a la prosperidad, porque los proyectos progresistas demostraron que el neoliberalismo no es ni justo, ni inteligente, ni siquiera para las élites. Hay menos crecimiento con la austeridad, hay menos crecimiento con el neoliberalismo, hay menos actividad económica, eso también perjudica a las élites, pero prefieren eso que la igualdad, que la igualdad de oportunidades, que el Estado de Derecho, que el respeto hacia los otros, que el tener que vivir en un Estado democrático. De acuerdo, Guillón, muchas gracias. Adriana, de alguna manera, de alguna manera, Guillón, como que nos ha pintado esta imagen muy clara de estos élites premodernas que no toleran ningún tipo de igualdad, y asumo yo que verás tú paralelismos con Bolivia, pero en el caso boliviano, igual hubo actores regionales que jugaron muy fuerte en la configuración del golpe. Sabemos que el rol de la OEA fue largamente criticado. ¿Por qué crees tú que una instancia de ese tipo, de ese nivel, puso todo para incubar el golpe? Por los intereses geopolíticos. A ver, yo creo que hay intereses geopolíticos claros detrás de promover, obviamente, gobiernos mucho más afines a los intereses norteamericanos, a los intereses transnacionales. El control de los recursos naturales, el control de las empresas, o la ausencia de competencia de empresas del Estado en relación a la presencia de empresas transnacionales. El control geopolítico con el interés de desvincular o destruir las economías locales. El control geopolítico a partir del control de los mercados en América Latina. El control geopolítico de contar con gobiernos frágiles y serviles y burguesías locales que se constituyan en correa de transmisión para los intereses de las burguesías transnacionales. O sea, hay un fuerte interés geopolítico en torno a eso. Y eso explica, obviamente, que a partir de esos sistemas de integración que obedecen a los intereses geopolíticos norteamericanos y transnacionales tengan una acción concreta y particular para promover procesos de desestabilización. Creo que precisamente son los intereses geopolíticos en juego por todo esto que mencionamos, recursos naturales, el debilitamiento de las empresas estatales, los mercados locales, la destrucción de las burguesías locales, lo que implica necesariamente la incorporación de estos actores en acción. Gracias, Adriana. Hemos hablado hasta ahora de, básicamente, una recomposición del viejo poder oligárquico que no se ha presentado desmitificando un poco esta idea de las nuevas derechas que se había sostenido años atrás con la llegada del gobierno de Macri o de Piñera en Chile. Pero, finalmente, lo que hemos reflejado, tanto por lo que sostiene Guillaume como lo que plantea Adriana, que hay una cuestión de recomposición de esa vieja oligarquía que mantenía una relación viciosa en los distintos poderes del Estado. Es decir, el principio de separación de poderes de la democracia liberal no se concretaba efectivamente y que hoy día no se refleja. En estas condiciones, ¿cómo se puede afrontar el próximo escenario electoral en el que tanto en Bolivia, de manera ya concreta, se ha postergado por varias veces los comicios, y en Ecuador hay varias voces que insisten con ello? Pero, ¿existe independencia en la función electoral, Guillaume? ¿Quiénes están atrás de esto? Insistimos un poco, ¿qué intereses están atrás de actores políticos en la función electoral? No, claramente estamos enfrentando un proceso político y ya mismo un proceso electoral, no solamente con una cancha inclinada en contra de nosotros, que sabíamos que se iba a dar, además creo que siempre fue un poco inclinada en contra de nosotros, los medios de comunicación, en fin, el poder. Nunca lo tuvimos en el sentido, sí, o sea, en el sentido político quizás sí, pero acá no va a ser solamente una cancha inclinada, estamos hablando de proscripciones, estamos hablando de prácticas totalmente autoritarias, hay dos avenidas principales para impedir que la principal oposición, yo creo que es evidente que hoy en el Ecuador la principal oposición, hay otras oposiciones, pero la principal oposición gira alrededor del movimiento de la Revolución Ciudadana, con aliados, algunos más cercanos, algunos más distantes, el correísmo en general, algún correísmo más crítico, otros que no se identifican necesariamente solamente con el correísmo, sino también con, digamos, una izquierda en el sentido más amplio de la palabra, pero es evidente que esta principal oposición es la principal oposición, que si se le, digamos, prohíbe, si se le impide concurrir libre y democráticamente en elecciones, estas elecciones son simplemente fraudulentas, o sea, yo creo que es muy importante que entendamos eso, elecciones sin el correísmo son elecciones fraudulentas, y ahí hay dos carriles principales que están usando desde la persecución política, desde el manoseo judicial, desde, digamos, el autoritarismo, aquel que hemos hablado, la una es impedir que Correa sea candidato, y candidato a cualquier dignidad, obviamente temen mucho una candidatura, a presidente ya no puede ser, sabemos por qué, porque ya con Moreno y manipulando un poco al pueblo ecuatoriano, lograron impedir que sea candidato a la presidencia de la república, pero podría ser candidato a la vicepresidencia, y ese es un mayor temor, pero también podría ser una candidatura a la asamblea, de todas formas, estando Correa en cualquier papeleta, significa inmunidad electoral, significa probablemente su presencia en el país, y significa que él es el actor principal de la oposición a esta derecha, a este proyecto autoritario neoliberal del que hablamos. Entonces, no pueden permitir su presencia, y entonces hemos visto una serie de maniobras, sobre todo de índole judicial, para quitarle sus derechos políticos, 25 años, ¿no?, en primera instancia, perdón, la sentencia en primera instancia, 25 años, significa quitarle básicamente, le desea una larga vida, pero significa quitarle esos derechos políticos, para el resto de su vida, esencialmente su vida política, y por otro lado, un ataque al partido, al movimiento político, que empezó en noviembre del 2017, cuando Moreno se apropió de Alianza País, con algunas traiciones, que no hay que olvidar, yo estaba revisando hoy algunas de las personas, que alguna vez fueron cercanos, y que se decían de la ultra izquierda, o de la izquierda, que jugaron un rol fundamental, y que hoy estamos viviendo las consecuencias, de sus actos, y de sus tradiciones, nos quitaron el movimiento, el movimiento creado por Correa, hasta muchas veces, recorriendo a su rostro, como símbolo del movimiento, o sea, una cosa bastante surreal, o sea, se puede criticar, que hayamos recorrido a su rostro, pero creo que es un bastante buen indicador, que era un movimiento fundamentalmente correísta, Y John, te robamos solo un segundito, para irnos a una pausa, volvemos contigo, y con Adriana, la misma pregunta, en el caso boliviano. Exceso de velocidad, más licor, igual tragedia, al conducir, utiliza tus cinco sentidos, tú decides, en esta época de COVID-19, respeta la semaforización, no hagas que el color amarillo, cambie a rojo, un mensaje de Pichincha Comunicaciones. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la economía? Hola, soy Giovanni Manosalvas, uno de los coproductores del programa, ¿Qué fue primero? El huevo o la economía, y estoy aquí para invitarte, a escuchar el programa entre telones, oiga pana, o algo que le pueda interesar, un encuentro con el cine, el teatro, y las artes escénicas, En estas cosas, si una se lanza, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. La cita, la cita entonces, es todos los viernes, de 19 a 20 horas, por Pichincha Universal, por Pichincha Universal. A revererci, o revoir, de cuir. Desde Tambores en la diáspora, les invitamos a escuchar, todos los domingos, de 10 a 11, el programa, tacos, botines, y goles, aquí, por Pichincha Universal. Porque la música, también revoluciona, te toca y detona emociones, y sensaciones. Pavel Muñoz, conductor de Frecuencia Política, te invita a escuchar el programa, Al Sur del Cielo. Todos los viernes, a las 20 horas, por la señal de Pichincha Universal. No lo soñé, yeah, 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 Adriana, volvemos contigo. Isabel nos mencionaba, en la introducción del programa, que el pasado 22 de julio, el Tribunal Supremo Electoral Boliviano, admitió la denuncia presentada, por el movimiento político, Juntos, para inhabilitar, al candidato presidencial, de las fuerzas masistas, Luis Arce Catacora. En este contexto, las fuerzas populares, el bloque, el progresista en Bolivia, que sostuvo el proceso con Evo, y que ha sido perseguido, proscrito, violentado políticamente, durante este periodo, demanda con mucha fuerza, se realicen ya las elecciones, en el hermano país boliviano. ¿Qué pasa, si vuelven a ser postergadas las elecciones, si las condiciones generadas, por el propio órgano electoral, no garantizan la participación política del MAS? ¿Cuál será la reacción que está en la agenda del bloque popular y de las fuerzas populares en Bolivia? Yo creo que lo primero para nosotros es comprender que en lo que en Bolivia arrebataron a través del golpe, es muy poco posible que renuncien a través del control del poder del Estado a través de mecanismos democráticos. En contrapartida, nuestra apuesta continúa siendo la democracia, nuestra participación en el proceso electoral luego del golpe de Estado no hace otra cosa más que ratificar la vocación y la apuesta democrática constructiva del movimiento del socialismo. Y el problema ahí reside no solamente en la posibilidad que puede existir de suspender por tercera vez un proceso electoral, un proceso electoral que ya viene enfrentando diferentes conflictos, no solamente porque es un proceso electoral de un periodo de mandato fijo, sí, pero con un carácter absolutamente excepcional. No olvidemos que las autoridades del nuevo Tribunal Supremo Electoral fueron electas producto de la crisis política y social de noviembre, y estas autoridades electas tienen el deber de llegar a elecciones en el año 2020 y las nuevas autoridades deben ser posesionadas en 2020. Viene con una crisis social y política porque además la interrupción ha producido prórrogas y cada vez que se extiende nuevamente o se cambia nuevamente la fecha de la elección, prácticamente lo que se hace es prorrogar a un gobierno ilegítimo. Y además condena a la ilegitimidad a los dos órganos del Estado, no solamente a un Ejecutivo por el que nadie votó, sino también a esta Asamblea Legislativa que representamos que ya venció en su periodo de mandato. Entonces expone a una crisis de legitimidad a los otros órganos del Estado. Y el tercer problema es que además una proscripción eventual del movimiento del socialismo no haría otra cosa más que quitarnos la posibilidad de disputar democráticamente el Estado, de disputar democráticamente el control del gobierno. Y eso por supuesto que generaría reacciones sociales y posiblemente nuevamente una convulsión un año después de la crisis. El conflicto radica en que en este momento en un Tribunal Supremo Electoral que después de que con un carácter excepcional es electo y con esa misma ley que lo elige o que habilita el proceso de elección se convoca a un proceso electoral, realiza una primera prórroga, realiza una segunda prórroga producto de las suspensiones de los calendarios electorales y a la tercera ocasión lo realiza unilateralmente sin pasar por una ley de la Asamblea Legislativa. Entonces esto conflictúa el escenario porque toma una decisión de forma unilateral sin consultarla y finalmente una decisión que tampoco se basa en la coordinación de poderes del Estado. Entonces cada vez nos arrincona esto a no encontrar una salida democrática porque no estamos hablando, y es lo mismo en el caso ecuatoriano, no estamos hablando de una fuerza política que represente el 4% o el 5%. En el caso de Bolivia estamos hablando de una fuerza política que representa mínimamente el 40% de la opción electoral del país. De acuerdo Adriana, muchas gracias. Retomando justamente esto que tú mencionas sobre la importancia y la gran representación que suponen tanto el MAS como la RCA acá en Ecuador. ¿Cómo entender que a pesar de que durante los últimos años, más allá de la inclusión democrática, también se ha aprovechado para ensuciar y suprimir todo rasgo de los proyectos refundacionales de la última década, ¿cómo se puede explicar que a pesar de ello no les haya alcanzado para borrar al adversario? ¿Que a pesar de todo esto ambas fuerzas continúen jalando tanto? Guillón, ¿cómo lees tú esto? Porque tenemos un gran legado, tenemos un legado popular, tenemos un legado de reducción de pobreza, de desigualdad, tuvimos por primera vez un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo, demostramos que el neoliberalismo, insisto una vez más, no es el camino justo, tampoco es el camino inteligente, no es el camino estratégico, no es una forma de inserción en el mundo inteligente, estratégica, aumenta nuestra vulnerabilidad, nos vuelve más primarios en cuanto a nuestras exportaciones, nuestra economía, en fin, es decir, logramos hacer un proyecto con sus errores y sus aciertos, sin duda alguna, por supuesto, pero en América Latina en general tuvimos dos décadas de crecimiento sin seguir la ortodoxia neoliberal y con gran mejora en nuestros indicadores sociales y además con una inserción soberana en el mundo. Por eso es que, como decía Adriana, el MAS tiene un piso del 40%, por eso es que en el Ecuador tratan de impedir que Correa sea candidato y que su partido exista, ¿no? que incluso sin Correa temen que se pueda ganar las elecciones, incluso con Correa en Bélgica tuiteando y apoyando a la distancia de sus candidatos, incluso con ese escenario, aún así les da demasiado miedo. Y lo vemos también con el exilio de Evo Morales en Argentina, de todas formas, a pesar de que los líderes más reconocidos, más conocidos, no están físicamente en el territorio, hay un gran apoyo popular y a pesar de que nos han dado con todo, ¿no? Con el muy parecido Ecuador y Bolivia, escándalos construidos o exagerados o exacerbados por los medios de comunicación, una campaña absoluta, un cerco mediático brutal, hay que leer la prensa boliviana para darse cuenta que es lo mismo que la prensa ecuatoriana, ¿no? Y las mismas formas, tratar de proscribir al candidato, ya con Evo le impidieron la candidatura al Senado en febrero, ahora están tratando de atacarle a Arce, el movimiento político, el MAS, tienen dos formas, no sabemos bien cuál van a escoger para tratar de proscribirlo, una es, por supuesto, fraude, que ya todo el mundo sabe que no hubo el fraude, incluso en los Estados Unidos, es la mayor crisis histórica de la OEA en los últimos años, es haber dicho que había fraude en Bolivia, o sea, ninguna universidad, la academia está totalmente, o sea, no hay credibilidad detrás de estas acusaciones de la OEA del fraude, pero en base a esto están tratando de proscribir al MAS en Bolivia y ahora esto último de haber dicho los resultados, supuesto resultado, porque Arce dice que no era ni siquiera una encuesta, sino, digamos, comentarios muy generales sobre la popularidad del MAS y aducir que eso es prohibido y entonces volarse el partido porque habló de la popularidad del MAS, ¿no? Increíble. Y en Ecuador algo muy parecido, ¿no? Atacándole a Correa y atacándole al movimiento. Eso muestra desesperación, eso muestra que su proyecto, si bien le está funcionando, le está funcionando a la fuerza, pero apenas haya una pizca de democracia, incluso con cancha inclinada, es evidente que los derrotaremos. Guillaume, sobre este punto mismo, se ha hablado entonces que una condición fundamental para que no haya sido borrado del mapa la opción popular, tanto en Brasil como en Ecuador, ha sido la fortaleza, el imaginario que ha quedado en la gente de el impacto positivo que significó los procesos progresistas, tanto en Ecuador como en Bolivia los años pasados. El resultado efectivo de reducción de pobreza, la política social, la respuesta contracíclica en términos económicos. Sin embargo, al menos una primera percepción parecería que, inclusive las propias otras fuerzas del campo popular que no se identifican con el correísmo en Ecuador o con la fuerza del MAS en Bolivia, no han apelado a una suerte de solidaridad y de articulación ampliada para la denuncia, para la defensa de la democracia en los respectivos países y que más bien los han aislado. ¿Es esto cierto? ¿Qué debería demandar la fuerza y el campo popular de estas otras organizaciones, de estas otras fuerzas populares? ¿Cómo apelar entonces para construir una mayoría todavía más grande que no se identifique solo con estas dos fuerzas en los respectivos países? Habría que ver, porque incluso, bueno, Adriana nos puede comentar más, pero incluso en Bolivia algunos actores que se habían alejado, creo que se están dando cuenta y se están tratando de algún acercamiento también. Y creo que algo parecido en el Ecuador podría estar sucediendo frente al desastre económico, el desastre de la pandemia, el desastre que enfrenta Ecuador es realmente una tragedia. Entonces, ahí obviamente los próximos meses van a ser fundamentales, entramos en una etapa muy intensa en términos políticos. Hay que aprender mucho de la experiencia argentina, de la madurez, de entender cuáles son las prioridades, la prioridad es regresar a un proyecto progresista, más allá de los egos, más allá de las antiguas y viejas rencillas. Eso no significa pactar con cualquiera, es más, yo creo que hay algunos pactos con algunas personas que se autodenominan de izquierda que serían nefastos para alguna alianza, porque además no te significan sumar votos, sino que te significa sumar rechazos, más bien, ¿no? Algunos de los traidores nuestros no te significan sumar un solo voto. Entonces, ¿para qué pactar? El quehacer muy pragmático. Yo creo que hay que pensar mucho en qué significa en términos de votos y, por supuesto, también qué significa en términos de plataforma programática. Pero es importante también pensar que esto es un proyecto para vencer. Esto es importante, ¿no? Que sean realmente, no solamente con actores que de pronto tienen un discurso que nos gusta, sino con actores que realmente significan un acercamiento con sectores con los cuales no necesariamente hemos trabajado. Incluso puede ser no necesariamente partidos políticos, sino gremios, personas, grupos, una serie de actores territoriales que no siempre estamos tomando en cuenta. Entonces, claro, eso es especular un poco en este momento. Vamos a entrar a una fase de, digamos, de profundización del diálogo. Yo soy partidario de un, digamos, de como quieran llamarlo, ¿no? Porque ahora hay 20 nombres para esto, pero de un frente grande, de abrir lo más que se pueda. Pero no creo que debe ser con cualquiera. Creo que hay personas que le hacen más daño a esa alianza que estando dentro o que estando fuera. Y hay que buscar actores significativos que sí tienen un impacto a nivel territorial y a nivel nacional. Adriana, la misma pregunta para ti. Se ha planteado que hay una fuerza contundente que hace que tanto el MAS en Bolivia como la Revolución Ciudadana en Ecuador no sean sacados del mapa. Sin embargo, se ha podido perder. Decidir, de alguna manera, el propio desgasto del ejercicio del poder, las propias diferencias internas, que ha habido quizá un resquebrajamiento interno dentro del campo popular. Aún con una fuerza, como tú has dicho, del casi 40%, superior al 40% para el caso boliviano. Retomando lo que plantea Guillaume, la idea es vencer. Vencer solo o alcanza en el plano electoral. ¿Cómo defender al campo popular también más allá? ¿Cuál es el desafío para este tiempo en Bolivia? Yo creo que, a ver, usualmente los jóvenes no tenemos una buena percepción del pasado, pero sí yo apelo a la memoria. Y sé que Latinoamérica conoció una década de dignidad. Y tenemos la absoluta certeza de que en Ecuador y en Bolivia el pueblo conoció y recuerda lo que es la estabilidad y el crecimiento económico. Y el pueblo boliviano y el pueblo ecuatoriano saben lo que es la redistribución de la riqueza efectiva. Saben los muchos millones de bolivianos, más de tres millones de bolivianos, saben lo que es salir de la condición de pobreza. Saben lo que hace 14 años era comer un plato de comida al día y hace un año poder no solamente comer tres veces al día, sino llevar a tus hijos al colegio, o poder adquirir un crédito de vivienda, o tener tu primer vehículo. Entonces yo apelo a la memoria. El pueblo recuerda, el pueblo tiene memoria y sabe lo que es efectivamente un proceso que hizo hincapié en la soberanía, que democratizó la riqueza y que garantizaba y que daba la certeza de un futuro seguro a los jóvenes. Y apelo a esa memoria y eso es lo que creo que se debe también convertir en un factor de movilización. Lo que nosotros, no es algo que nos contaron, es algo que efectivamente vivimos. Por supuesto que al frente vamos a tener adversarios de carácter político, ideológico, y es que nuestros proyectos políticos no fueron proyectos políticos tibios. Nuestros proyectos políticos afectaron intereses de clase. Las clases dominantes nunca abandonan de forma pacífica sus condiciones y su situación de privilegio, ni sus privilegios de clase. Y en ese sentido, yo creo que es importante recalcar por qué existieron intentos de golpe de Estado en Ecuador, por qué existieron intentos de golpe de Estado en Bolivia, y por qué se materializó el golpe de Estado en Bolivia. Y es que cuando hablamos de afectar intereses, voy a poner un ejemplo. En Bolivia se puso un tope a la tenencia de la propiedad agraria. Es decir, se puso un límite para que no pueda existir concentración de tierra en pocas manos. O, por ejemplo, nacionalizamos nuestros recursos naturales, recuperamos la propiedad de las empresas del Estado. Al igual que en Ecuador, convocamos a una asamblea constituyente que refundó Bolivia, y que logró además, en el caso particular de Bolivia, alcanzar la paridad y la equidad de género en la composición de la asamblea legislativa. Bueno, interpelamos también, y por supuesto que vamos a tener adversarios en términos geopolíticos. Nosotros expulsamos al embajador de Estados Unidos porque abiertamente se empezó a entrometer en asuntos específicos de carácter de los bolivianos, de interés de los bolivianos. Nosotros expulsamos a la DEA, expulsamos a los Zahid. No hicimos... Afectamos, afectamos. Por supuesto que afectamos intereses, y afectamos intereses de clases, y afectamos intereses geopolíticos, y al frente tendremos adversarios políticos. Pero la profundidad y la radicalidad de las transformaciones sociales que alcanzamos con nuestros proyectos políticos, creo que son el mejor ejemplo de que esta crisis económica, sanitaria, política, que vivimos particularmente en ambos países, puede ser superada y podemos volver a estar bien. Apelo a la memoria y apelo al recuerdo de quienes hemos vivido realmente décadas de transformación y de esperanza para el pueblo. De acuerdo, Diana. Muchas gracias. Retomando el tema de la persecución, y no solo a los representantes de las organizaciones políticas más grandes, sino una persecución generalizada, a todo lo que vuela a oposición, a la implantación de este régimen autoritario neoliberal, me ponía a pensar, por ejemplo, acá en Ecuador, luego de las protestas de octubre, caló con fuerza, desde el gobierno al menos, esta doctrina del enemigo interno. Y en Bolivia ustedes han vivido lo mismo, se llevó incluso a anunciar una suerte de cacería contra los líderes del MAS. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol ha tenido el sistema de justicia? ¿Tiene algún nivel de... ¿Podemos confiar todavía? ¿O es también parte de estas funciones que de alguna manera han sido sometidas a este retorno del autoritarismo y del neoliberalismo? Tú mencionabas ya antes, Adriana, que al menos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no gozan del legitimidad hoy por hoy en Bolivia, lo sabemos, está claro, por el golpe. ¿Pero qué ocurre con otras funciones del Estado, especialmente el Poder de Justicia? Yo creo que hay que evaluar nuevamente desde el ámbito geopolítico, porque los golpes de Estado y este tipo de traiciones organizadas no son una ocurrencia propia solamente de grupos de poder locales. Y cuando hablamos de una articulación internacional, también hablamos de que en términos geopolíticos existe un control y una rendición de cuentas a Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Esto fue... En el proceso de Lula, sus abogados presentaron, como prueba de descargo, un informe que habría presentado presentado el fiscal, el segundo en la cadena de mando de la Fiscalía. Y él explicaba que se había realizado una reunión a nivel latinoamericano con más de 700 fiscales que habrían construido una red de información para acelerar los trámites burocráticos de investigación judicial. ¿A qué se refería esto? A que ellos prácticamente armaban el caso y cuando tenían el caso construido, sin pasar por las cancillerías incluso, empezaban a hacer público el caso. Y esa es la típica estrategia del lawfare, es construir un proceso judicial, construir una investigación judicial, hacerla pública y la presión de los medios de comunicación prácticamente se convierte en una sentencia contra una persona que es acusada sin que se le lleve a un juicio correspondiente. Y el lawfare opera así, el lawfare es un mecanismo de articulación internacional de operadores judiciales al servicio de los intereses geopolíticos internacionales para proscribir, para judicializar y para perseguir política y judicialmente a los actores políticos de izquierda en América Latina. Ni Brasil, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Argentina vamos a quedar exentos de este tipo de presiones. De acuerdo, gracias. Tú, Guillón, has vivido de alguna manera en carné o muy de cerca, al menos, toda esta cascada de asiliados, del abuso de figuras legales como la prisión preventiva acá en Ecuador, persecución selectiva a militantes de oposición, escrache, intimidación generalizada. ¿Cuál crees tú que... Sabemos que hay una persecución a través de la justicia. ¿Cómo hacer frente a ello? ¿Hay estrategias a nivel regional? ¿Cómo reaccionar? ¿Desde dónde podemos resistir y defendernos? Es muy difícil porque a nivel internacional y además, más aún ahora con la presidencia Trump que ha apoyado absolutamente... Por lo menos con los... Los demócratas también nos perjudicaban, no nos engañemos, pero por lo menos con los demócratas había algunas formas democráticas, los famosos derechos humanos que les importaban algunos más, otros menos, pero que estaba presente en el discurso de ellos. ¿Control? Para nada. No importa. Lo es decir, cualquier barbaridad puede ser Jair Bolsonaro, puede ser Áñez, puede ser Moreno. No, ahí hay una suerte de patente corso que les protege a todos estos de todas las barbaridades que están cometiendo y lastimosamente los medios de comunicación a nivel internacional quizás nos tengan hambre a la izquierda de todo lo que hicimos. Antes, como había una izquierda que no había gobernado y por lo tanto no había perjudicado los intereses de ninguna élite, que es un cambio importante, como la izquierda no había gobernado antes, uno a veces veía en el New York Times, en el Washington Post, en el país, en el Mon, en el Guardian, hablar bien de esa izquierda que era víctima de persecución, pero en ese momento la izquierda sí ha gobernado, sí ha dicho este es nuestro proyecto. Entonces, las élites internacionales eso no lo han perdonado y hay, digamos, una cohesión muy fuerte, yo estoy en Estados Unidos, es muy difícil colocar una visión diferente de lo que está sucediendo en América Latina cuando en realidad es tan fácil, debería ser tan fácil argumentar que es antidemocrático que hayan prohibido el partido oposición principal para las próximas elecciones en Ecuador, o sea, hasta un liberal debería entender eso, no es un mensaje tan complejo incluso para gente mainstream, de centro, como quieras llamarlo, y sin embargo, no dejan, es muy duro, a veces lo logramos, pero es muy, muy difícil, entonces es una, es muy difícil, o sea, esto es, por eso quizás fui demasiado pragmático en mi respuesta a la anterior pregunta de Yura, porque sí creo que lo programático es muy importante, por supuesto, lo ideológico es fundamental, y hay que tener cuidado de las eleganzas perversas, pero sí creo que no vamos a poder cambiar mucho la realidad actual si es que no hay una recuperación del poder que empiece a volver a equilibrar las cosas en América Latina, porque de buenas voluntades no vamos a ningún lado, y en cuanto a la persecución judicial, sí creo que hay una articulación regional, sí creo que es muy parecido a lo que sucede, lo hemos hablado aquí, lo que sucede en Ecuador, en Bolivia, muy parecido a lo de Brasil, si Lula no estaba en la cárcel durante el proceso electoral, no ganaba Bolsonaro, igual que Correa estando fuera del país, le permiten a ellos tratar por lo menos de ganar las próximas elecciones, y así sucesivamente, yo estaba revisando hoy porque estaba escribiendo un artículo en inglés sobre el proceso sobornos en Ecuador, estaba revisando el cuaderno, no sé si muchos hemos leído el cuaderno de Pamela Martínez, es impresionante, escrito en el presente, diciendo, hoy recibo tanto, y luego dice entregado, y luego dice que lo escribió cuatro años después de memoria, ¿por qué lo menciono? porque es muy parecido a los cuadernos de Argentina, hay los famosos cuadernos también, que es copia y calco de lo que pasó en Argentina, entonces es evidente que haya una articulación regional, que haya un copy-paste de todos los diferentes tipos de persecución, sobre todo en el ámbito judicial de uno y otro país, y que esto obviamente tiene mando centralizado en los países que tienen tradición imperial, y que en este momento está reivindicando las políticas del patio trasero, la doctrina de Monroe, etcétera, etcétera, es evidente lo que dice Adriana al 100%, esto es un proyecto geopolítico, sin duda alguna. Llegamos al final del programa, queremos traducir una pregunta última para nuestros dos panelistas invitados. Guillaume, en Ecuador ha cobrado mucha fuerza la frase sin odio pero con memoria, en el caso que el bloque popular vuelva al poder, gane las elecciones de 2021, ¿cómo responder a esta frase? ¿Qué se puede esperar de la revolución ciudadana en el poder si regresa el próximo año? Creo que hay cosas que pertenecen, o sea, la base ya la hemos hecho y ahí no hay que inventar necesariamente el agua tibia, hay cosas evidentes, ¿no? Si es que estás en un tiempo de crisis económica brutal como el que estamos viviendo, tienes que poner un impuesto sobre las grandes fortunas, sobre los grandes patrimonios de más de un millón de dólares y no estar flexibilizando la fuerza laboral quitando el salario mínimo perjudicando a los más pobres. Eso es evidente, eso es ahora y en 100 años y probablemente en 200 años es la lucha eterna entre capital trabajo y no estar siempre perjudicando el trabajo. Ahora, hay otras cosas en donde sí vamos a tener que ser muy creativos y no tenemos que estar pensando que estamos en el año 2007, que todo va a ser con un candidato outsider, desconocido, no, ya hay desgaste político, hay un voto duro, no es lo mismo que antes y obviamente también los retos económicos para bien y para mal porque para bien también tenemos otra economía, el Ecuador no es el mismo del 2006, hay muchas cosas que podemos aprovechar para levantarnos más rápidamente, pero para mal vamos a tener un país muy enteudado con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener problemas del sistema judicial, hay muchas cosas que tenemos que decidir sobre con quién perdonamos y quién no perdonamos, todas estas preguntas muy concretas, tangibles que tenemos que hacernos y para eso hay que ser muy creativos y hay que inventar un nuevo proyecto político y no hacer una copia del proyecto político de la Revolución Ciudadana del año 2007. Gracias Guillaume, Adriana, un minuto, sin odio pero con memoria, ¿qué sucede si el MAS vuelve al gobierno en las elecciones que se realizan en pocos meses? ¿Cómo responder a la oleada autoritaria de la que fue víctima y cómo hacer para profundizar el ciclo progresista que ya atravesó? Perdón, creo que las tareas que tenemos al frente con un país que ha gastado más del 13% de su Producto Interno Bruto en una ineficiente gestión sanitaria nos pone al frente de desafíos mucho más grandes que en realidad venir por venganza. Nosotros no disputamos democráticamente por la venganza, nosotros disputamos porque creemos que hemos sido artífices de un proceso profundo de democratización de la riqueza, un proceso importante de recuperación de la soberanía y probablemente el proyecto político más importante de los últimos 50 años. Y en ese sentido creo que las tareas son mucho más grandes que hacer una listita de quién, cuándo y dónde y necesitamos fundamentalmente también nosotros volver mejores porque también se cometieron errores, era como decía Guillón, tuvimos nuestros aciertos, tuvimos nuestros errores, hacemos un balance y por supuesto que seguimos de este lado de la historia porque reafirmamos que nuestros asientos lograron transformar la vida de la gente pero también tenemos el deber de ser mejores y el deber de ser mejores implica fundamentalmente no caer en la venganza pero eso sí, no olvidar por un acto de justicia. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta tarde, esperamos contar con su presencia nuevamente y recuerden porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente a Radios, hasta la próxima.